¡Saludos y bienvenidos a todos los que nos sintonizan para ver el partido de la tarde! Me alegra contar que tenemos un cielo azul precioso y que no hay ni una nube a la vista, reflejo exacto del ambiente que estamos viviendo en las gradas. No se le puede poner ni una pega. ¿Quién las va a poner con las condiciones que tenemos hoy? Todos estamos disfrutando lo que podría convertirse en una tarde maravillosa. A ver si todo ello se refleja en el devenir del encuentro. Hoy tenemos delante de nosotros un estadio imponente, una estampa inmejorable para un partido de estas características. Este es el dibujo que va a tener el equipo con tres hombres en ataque. El papel del centro del campo es esencial aquí. Es inevitable que el medio se tenga que amoldar mucho ya que la parte del ataque está muy abierta arriba. A ver si entiende bien que no es difícil. De modo que el jugador en el centro del medio campo va a tener una enorme labor de cubrir terreno. Bajará a ayudar a la defensa cuando haga falta, desplegar el juego hacia arriba y estrenar las transiciones cuando el equipo tenga la posesión. No se le suele llamar el motor del equipo por nada. Vista el árbitro y el balón en juego. Un buen pase y podría colarse. ¡Consigue salir! ¡Bienvenido! ¡Ha visto la carrera! ¡La mete! ¡Qué desastre, qué desastre! ¡Hace años, con un pase así, no se habría ido de Rosita, seguro! ¡Está hecho un mago del balón! ¡Hugo González! ¡Y se ve obligado a retroceder! ¡Luis Muñoz! ¡Ortuño! ¡Intento Dispolo! ¡Parado de espectacular! ¡Has sabido leer bien eso, ¿verdad? ¡Y de repente, una nueva opción de salir a la contra! ¡Qué rápido cambian las tornas, eh! ¡Alcalá! ¡Manda el balón al ataque! ¡Cambia el juego a la izquierda! ¡Consigue conectar el pase! ¡La mete al área! ¡Aero izquierdo! ¡Intenta col... ¡Le pega a portería! ¡Y llega a tiempo para despejar! ¡El defensor ha estado atento para sacar la flota de entre los tres palos, eh! ¡Menos mal! ¡La manda arriba! ¡Y la juega hacia la izquierda! ¡Ahí! ¡Ahí ha estado listo! ¡Posición correcta! ¡Allá va el cero! ¡El remate! ¡Su instinto felino le permite sacar la bola! ¡Sí! ¡Ha sabido leerlo bien y actuar en consecuencia! ¡Oh! ¡La despeja! ¡No me ha estado listo! ¡La despeja! ¡No me ha estado listo! ¡No me ha estado listo! ¡No me ha estado listo! ¡La despeja! ¡Horzaron un nuevo saque de banda! La pelota encuentra bien a su destinatario ¡La cueva! ¡Y arremate de cabeza! ¡Gajas y caballeros! ¡Esto es un parador! Pensaba que tenía bien calado el portero ¡El portero lo manda lejos! Hugo González ¡Ortuño! ¡Ahí va el disparo! ¡Buena oportunidad! ¡Pésima finalización! A ver, antes de la portería no marcar es un fallo importante ¡Dani Skritze! ¡Interesante balón! ¡No! Con ese banderita erguido no va a llegar muy lejos ¡Alcalá! ¡Ese balón en largo tiene dueño! ¡Recibe el balón en una buena posición! ¡Se lanza con todo y la corta bien! ¡Pues prueba! ¡El tiro! ¡Oh! ¡Una reacción escandalosa! Ha sido muy listo, ¿verdad? ¡Buena jugada! ¡Consigue conectar el pase! ¡Impacta! ¡Andy! ¡Bueno el pitivo que señala el descanso del partido! ¡Pues nos vamos al descanso con cierta decepción! ¿No, Julio? Hemos visto un toma y danga interesante pero ha faltado esa chispita ese alarde que nos hubiera permitido ver algún gol en estos tres cuartos de hora lo dicho, 0-0 de momento El buen juego de los últimos minutos del primer tiempo me parece que es un factor de confianza importante así que si mantienen la concentración en el descanso para encarar la segunda parte con la misma intensidad esto no se les escapa ¡Ninguno de los dos equipos ha marcado 0-0! ¡A ver si nos divertimos más en la segunda mitad! ¡Empieza la segunda parte! Vaya, me gustaría pensar que esto no acabará así me gustaría el comienzo de la segunda parte te digo una cosa va a ser espectacular, emocionante desde ahí puede disparar a la puerta Vanu Molina ha defendido de una forma estupenda muy bien hecho viene Carril para correr por la izquierda bien medido ha visto la carrera golpea al espérico hacia el corazón del área no era mala idea no era mala idea pero seguro que no ha podido preparársela tanto como hubiera querido boca atrás pelotazo en largo hacia adelante Hugo González la juega en largo ahí va el despeje Julen lo vete vuelca el juego a la banda derecha la despeja sin complicarse Julen lo vete con esa bola en profundidad es demasiado larga para su compañero la manda bien lejos para alejar el peligro intenta el remate intenta el remate Julen lo vete la recibe atención gran pase que busca destino se fue a córner se fue a córner y aquí va su segundo córner de hoy mientras el equipo rival sigue con un solo córner de suave peligro evitado peligro evitado y ahora la réplica es que pasan de un extremo al otro parece que sale de esa mete el disparo ha terminado una gran ocasión eso demuestra lo eficaces que son este tipo de asistentes solo ha faltado una mejor civilización la recibe de buena posición esa podría haber sido su última ocasión la ha dirigido de maravilla el nivel de intensidad os digo es estupendo se nota que los dos equipos van a por todas Julen lo vete decide jugar por la izquierda es el tipo de carrera que odian los defensores la controla y tiene espacio mete el y dispara así que toca el suelo no se ha quedado lejos es que había muchas opciones de remate en el área la estrategia ofensiva les está funcionando Andy Maradona al frente abre el campo y esto será saque de lateral hay cambio por parte de los dos equipos el cambio la verdad no sorprende a nadie ahora parecía que le costaba mantener el ritmo necesita el equipo ahora piernas descansadas las toca exprimirse mucho más mucho más muchísimo más esto puede traer cola el árbitro pita final el encuentro ha terminado pues acabamos en empate la afición no debe estar muy satisfecha Maldini ¿qué te ha parecido el partido? ha jugado muy bien sus armas y ha conseguido rascar un empate en un partido a priori muy complicado para ellos ha tenido que desgastarse muchísimo pero la verdad pueden estar orgullosos del resultado se nos acaba el tiempo muchas gracias por todo Julio Maldonado Maldini gracias de verdad Carlos